El servicio de salvamento y socorrismo que comenzó el pasado 1 de junio ha finalizado este fin de semana. A lo largo de la temporada se han realizado entre los meses de junio y septiembre un total de 2.173 atenciones en los seis botiquines distribuidos en las cinco playas de Alicante, donde sólo se han clasificado como graves un total de 57 actuaciones. Durante la temporada de verano los socorristas han llevado a cabo 138 rescates en el agua, donde la mayoría de ellos han sido por la imprudencia de los bañistas. Cabe recordar que este año se ha desplegado el mayor dispositivo de vigilancia, seguridad y limpieza de la historia de la ciudad, donde han trabajado 50 personas por turno en los seis botiquines instalados en los arenales alicantinos. A pesar de que el otoño ya se ha instalado, son muchos los bañistas que continúan visitando y disfrutando de las playas de esta zona. En Benidorm, el servicio de salvamento y socorrismo se mantiene durante todo el año, pero ¿se debería mantener dicho servicio en las playas de la costa alicantina? Fatal, porque yo vengo también de Torrevieja y hace mucho tiempo que han quitado también el agua, lo han quitado todo, entonces quitar, quitar, pues que no. Poner, poner. Indispensable, preciso y obligatorio. Bueno, la medida, supongo que hay que verla el personal que hay en la playa, sigue haciendo falta los socorristas, pero las economías no están como para dejar el dinero pero que se vaya. No obstante, yo lo mantendría durante todo el año. Pues que algún niño o alguna persona mayor que no están muy duchos en nadar, se metan y necesiten un auxilio y no haya nadie que les pueda socorrer. Es un problema grave, que les puede ocasionar lo peor de todo. Vamos, si es una playa como esta, que está en plena ciudad, que hay muchísima gente, porque no hay nada más que ver ahora en la época que estamos y como está. O sea, que necesario o no, imprescindible. Totalmente imprescindible. Me parece adecuado porque entiendo de que habiendo la playa inmensa que hay y con la cantidad de bañetas que hay durante, tengo entendido todo el año, no tiene sentido que no haya socorristas. No me parece que no debiera haber socorristas. Me parece que tiene que haber siempre. Que haya alguno que se ahogue, que tenga un infarto y no lo puedan socorrer a tiempo. Los socorristas son totalmente necesarios.